Yo sigo a este tío, que es de Riot, que se llama Spider no sé qué, Spider 0 algo, ¿no? A ver un momento. Spider es, ¿no? Spider-Man, Spider... Spider-Axe30, ¿vale? Ah, no, no le sigo, me lo acabo de inventar, ¿no? Ah, pero es este tío, el de los estos, ¿no? Ah, no es este, ¿no? ¿O sí? Ah, no, pues no le sigo, le voy a seguir. No, por culo. Bueno, pues ahora sí que le sigo. Y básicamente... Ha puesto... Escúchame. Ha puesto que va a haber más quest entre lore, ¿vale? Y ahora hablamos un poquito de ello, porque podemos hacer nuestras pajas mentales de a quién van a meter, por ejemplo. Actualmente, creo que solo está en el juego Rengar contra Kha'Zix, ¿vale? Que sea relevante. Entonces, quieren meter personajes de lore y que si el otro mata al que sea, pues le da un minibufo, ¿sabes? Sena y Thress. De hecho, mira, aquí estaba. Espérate, que te lo voy a decir, mira. Más duro, papi. Espera, espera un momento. Que he visto el post antes... Pero ahora no lo encuentro. Donde habían puesto muchas similitudes, en plan de lore y tal, que podrían ser viables. Uno ha puesto Sion Jarvan. ¿No fue Katarina la que mató al padre de Jarvan? ¿O fue el Sion? ¿Os acordáis? De hecho, esto pasa en el... Esto pasa en el juego también del Silas. Que se creen que es el Silas. Ah, no, 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 me he confundido. Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. Ya sé lo que pasó. Jarvan primero lo mata Sion. ¿No? Claro, al primero lo mata Sion. El segundo no me acuerdo. Pero Jarvan tercero es el que mata a Katarina o Leblanc. Creo que es Leblanc, ¿no? No me acuerdo ya, eh. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? A ver si encuentro el post, porque salían varios. Pero claro, es que es una locura meterte aquí al Twitter de este tío ahora. Porque salen todos los putos ítems. Cada post es un ítem nuevo. Espérate, si pongo Spideraxe Quest, igual sale el post, ¿no? Un saludo. Pues ni puta idea. Igual. Es que he visto cosas antes que no sabía yo que... Ay, necesito ver el post, porque hay un tío que ha posto un montón de mierda. Sobre todo por ver lo del lore, ¿sabes? ¿Qué es esto? Ah, pero otro... No quiero ver más VR, loquete. Me habéis puesto el Night's and Freddy, pero otro puto VR, loco. Creo que un VR de raro, ¿no? Por cierto, ¿qué tal está la película? He visto que es una mierda, ¿no? O sea, la gente dice que es una mierda. Pero... A mí me gustaría verla. Ah, lo he visto también. Skin en el Fortnite de Eminem. Y va a haber como un evento y un concierto y no sé qué. En el Wild Rift, cuando Nashor mata a Renek, la Q hace daño en área. ¿En serio? ¿Para siempre? Ya, pero ese buffo no es malo, ¿no? Mira el gameplay del wey, Pintagoth. Ya, ahora miramos todo eso, no os preocupéis. Ahora lo miramos. Saluditos, padre. Has visto que el nuevo champón de escudes en área, pega en área, ralentiza rivales, da velocidad de movimiento, tiene 15 ataques distintos, hace 4 volteretas y si quieres te hace una paja al final de la partida. No, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. El campeón nuevo es un poco como el invoker del Dota, ¿vale? Tiene muchas habilidades. Tiene 10 en total, ¿vale? Que se transforman. O sea, por favor, los malditos del LoL no lo cojáis nunca, ¿eh? Coméis que caiga encima. No sois capaces de jugar con 4 para jugar con 10, ¿eh? Este es duro. Stop, stop. Ya me encargo yo. El nuevo main, mi puto main. Vamos a ver esto, va, que tengo hype, gente. De hecho, este vídeo yo no lo he visto, yo vi el teaser. Vamos a echar un vistazo a esto. ¿Queréis que vaya parando y hable un poco de todo? ¿O no? ¿O lo vemos y tal? ¿Qué queréis? ¿Cómo queréis que lo gestione? Bueno, cambia el mapa. Año nuevo, temporada nueva. Démosle la bienvenida al 2024 por todo lo alto. Tenemos un montón de cambios de los que hablar. Ajustes del terreno. Mira, mira, mira. Eso hay que ir mirándolo. Mirad el mapa como cambia, ¿eh? Mith debería ser más difícil de gankear ahora. Porque el arbusto está más hacia atrás, ¿sabes? En vez de más para adelante. O sea, tienes más chance. Por aquí atrás se puede seguir entrando. Y por aquí, fíjate. Por aquí tienes entrada. Por aquí. Cambia ligeramente también un poco por aquí. Lo que ha cambiado es el gankeo a Mith por la parte de atrás, creo. Y el de top. Porque si haces eso, pasa a la torre. Tengo mucho hype, pero no lo has hecho. Solo del lado azul. ¿A qué te refieres? ¿Qué mierda es Mith? Alex, tú eres... Vamos a ver. Te llamas Alex96x4836. En serio. O sea, no te puedes ni intentar reír de mí. Por la pronunciación de Mith. En serio, por favor. No me jodas, ¿eh? Mira, ¿ves? Esto es el top. ¿Veis el top cómo está, gente? No puedes gankear por detrás. No puedes. O sea, a ver. Puedes hacerlo, pero te metes en la torre. ¿Vale? O sea, este tío va a estar bastante seguro el lado rojo, ¿eh? A ver. He de decir que es que, coño. El lado rojo en top está más jodido por ese gankeo un poco, ¿no? El lado azul, pues... No te voy a hacer lo de por detrás. Los muros son distintos y la maleza está en medio del río. Eso dificultará atender emboscadas. Quita los subtítulos. Joder, chicos. En serio. ¿Deis un por culo? Joder. Disfrutad de la vida, loco. Desde la jungla. De forma que los jugadores de la calle superior... Ya, los lados son simétricos, ¿no? Tú fíjate, hostias. Pero... Joder. O sea, le estás viendo al tío desde a tomar por el culo, ¿eh? Tú fíjate. Si tú ves ese mapa normal, el tío entra y te comes el gankeo. Pero tú... Mira dónde está, ¿eh? Podrán concentrarse en sus oponentes y olvidarse un poco de las junglas. Claro, claro, claro. Lo cierto es que vamos a terraformar todo. Es muy grande el espacio. Y aquí lo mismo. Aquí lo mismo. Hay mucho espacio. El mapa. En la calle central, la maleza ahora está más lejos y hemos ajustado los... También es verdad que aquí hay una movida y hay que tenerla en cuenta. Que yo creo. Y es que cuando tú vayas a guardear, si haces lo de la luxe... O sea, a ver, si haces esto, te estás cagando encima. Porque tú puedes guardear por detrás. ¿Sabes? Pero si tú vas a hacer esto, un facecheck y tal... Cuidado, ¿eh? Que como te encuentres a alguien, estás jodido. Porque no tienes maniobra. O sea, no puedes volver atrás. ¿Sabes lo que te digo? Ahora sí. Ahora, por ejemplo, tú haces eso. Y bueno. La puedes liar, pero vuelves rápido, entre comillas. Pero ahora no veas. Muros del lado rojo y azul. Para que sean más... Field Stick ahora es una mierda. Hostias. ¿Qué va a pasar con Field Stick? Asimétricos. Ahora será más seguro jugar... Mira, ¿ves? Mira esto. Es raro. Me parece muy raro ver esta imagen, ¿eh? Vaya a ver si me tocaba algo, pero ni media. Así que aquí vengo con mi humilde dinero con el rave entre las piernas. Claro, el reingar tampoco llega, ¿eh? Fuck, este será en subprime. Fuck, va a llegar a cualquier sitio. Pero mirad esto, ¿eh? Es raro de ver, ¿eh? Con diversos campeones en la calle central. Sobre todo los magos con poca movilidad. También hemos modificado los muros frente a los fosos del... ¡Qué guapo, loco! Buah, qué hype tengo, ¿eh? ¿Esto está ahora mismo en el servidor? O sea, yo... Si me meto, ¿está el mapa cambiado o qué? ¿Y lo miramos bien todo? ¡Ah, sí! Me meto ahora, ¿no? Para que cambiéis de calle a través de la jungla más tranquilitos. La calle inferior del lado rojo tiene un nuevo camino para tender emboscadas. Así el mapa será... Claro, es que tú piensas que el que... Es que es verdad, ¿sabes? El lado rojo siempre está más seguro en ese aspecto. ¡Hostias! Este gankeo es... ¡Hostia, cuidado con esto, eh! La calle inferior del lado rojo tiene un nuevo camino para tender emboscadas. Así el mapa será más simétrico. Hemos colocado la maleza en mitad del río para que ambos equipos luchen en igualdad de condiciones por el control de la visión. Esta temporada, además de los nuevos caminos en la jungla, también trae consigo un nuevo monstruo del vacío. Al principio de la partida, un grupo de tres larvas del vacío aparecerá en el foso del varón. ¡Qué asquito! ¿Por qué se llama Kevin, gente? Lo he visto por Twitter. No me salen los ganks con las minitas en la vida real. Y ahora ni en el LOL Sadge. ¿Por qué sí? Al atacar a una, aparecerán parásitos del vacío más pequeños para unirse al combate. Matar a una de estas larvas otorga una mejora permanente a todo el equipo. E infligiréis daño prolongado al atacar a las torretas. Pero, un momento, un momento, un momento. Espera, 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 espera. A ver si me entra en la cabeza. Si yo mato a los canegra en esos, ¿tengo un bufo que deja un dote en la torre para siempre? ¿Permanente? ¿O hasta que se pete? ¿O cómo funciona? Toda la partida. No tiene mucho sentido eso, ¿no? O sea, toda la puta partida. Solo salen dos veces. Ya, ya, pero me es indiferente eso. O sea, yo lo que quiero saber es que si tengo un bufo que meto Ignite a la torre. Toda la partida. ¡Guau! ¡Qué pasada! ¿Qué te va a interesar? O sea, hay que pensar en todos estos cambios en plan... Personajes que peguen en área, se las limpiarán más rápido. A ver cómo funciona esto, ¿eh? Tienes mucho más detallado todo lo nuevo del mapa padre. Riot's been cooking, but this is not a void event. Es lo mismo. Ah, no, 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 lo mismo. Vale, vale, más detallado. Pero no pasa nada. Si yo ahora me meto dentro y te lo testeo, cabrón. Tras 14 minutos, las larvas restantes desaparecerán. Lo están cambiando para que los coreanos lo ganen todo. Sí, claro. Si, o bueno, no pasaba seis meses estos años solo con el heraldos F. Antonio tiró torre de tier 2 al minuto cada torce con ese bufo. Pero si es que las partidas van a ser incluso más rápidas, gente. ¿O qué? Qué bien. Hombre, es que claro, cuidado, ¿eh? Hombre, el cambio está hecho para eso, ¿no? Un poco, ¿o qué? No, mira. Los cambios al mapa y los nuevos neutrales le dan al juego un extra de todo. Y sobre todo un paradigma nuevo. El pixel boost de bot arregla muchas de las fake wars que se ponían antes en bot. Y ahora es mucho más fácil cubrir esos sin perder presión en línea. Con estos cambios, si los nuevos neutrales, el juego debería ser más controlado y más largo. Más controlado y más largo. Hostia, el heraldo da miedo, ¿eh? Ha pasado de ser un bicho que da todo el puto asco a dar miedo. Los envidiosos dirán que es por la vil influencia del vacío del que proviene. Si acabáis con el heraldo, podréis invocarlo como hasta ahora para que ponga rumbo a las calles y derribe las torretas. Aunque también... Te puedes meter dentro. ...y subiros a lomos de él para dirigirlo a la carga cual carruaje de combate. Al estampar al heraldo contra una torreta, infligiréis daño adicional a la misma, además de dañar y derribar a campeones enemigos. Al chocar contra un obstáculo o una torreta, os bajáis. La habilidad para dirigirlo entra en enfriamiento y se reinicia al atacar una torreta. Pero tardará más si os chocáis contra un muro. Chup, chup, pasajeros al tren. ¿Se lo ha cargado a la luz? Ahora hablemos de... Esto es una puta pasada, ¿eh? No, no, no. El varón es Goz. Tiene tres variantes. Una que es el tío normal. Luego tienes una que tiene como un cuerno. Y un ojo. Entonces, las dos que he comentado en las últimas cambian un poco el pit, ¿sabes? ¿Qué ha sido eso? ¡Hostias! No, no, es una puta pasada ahora, ¿eh? En serio, o sea, que alguien ponga el varón antiguo, ¿eh? Y mira esto, tú. Este cojonudo es una puta pasada. ¡Sú, pasajeros al tren! Ahora hablemos de... ¿Qué ha sido eso? A ver, tiene pinta de que va a haber mucho... Este año va a ser temática del vacío un poco, ¿no? Y tirar al lore por ahí, yo creo, ¿no? ¡Qué guapo, ¿eh? Es como un varón normal, pero muy guapo. Mira, ¿ves? Fíjate este. Tiene esto aquí y lo demás es como siempre, ¿no? Pero con esto aquí. No pasará desapercibido. El varón adoptará una de sus tres formas. Todas otorgan la mejora de siempre. Mira, 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 mira. Este es el normal, ¿vale? Adoptará una de sus tres formas. Todas otorgan la mejora de siempre. Ah, pero aquí no está cambiando la esta, pero se supone que cambia, ¿eh? Yo lo he visto en Twitter. Y aquí le sale un cuerno o le sale lo del ojo, ¿no? Pero el foso y su estilo de lucha variarán en función de cada uno. Mira, este es una fumada, este, ¿eh? Este es una locura. Va a ser NG. Ya, claro, obviamente. Esto, o sea, desaparece. La... Que a mí no sé si me gusta. No sé qué opináis. ¿Os mola que no cambie el mapa? O sea, los dragones ya no cambian el mapa. ¿Vale? Claro, pensad que ahora, con los cambios que han hecho, tendrían que hacer más rework incluso a los dragones, ¿sabes? O sea, las grietas ya no cambian nada, ¿eh? ¡Sí cambian! ¿Cómo que sí que cambian? ¿Sí? Yo vi que no, ¿eh? Sí que cambian con los dragones. Ah, sí. Pues entonces lo que yo vi estaba mal. Vale, 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 vale. Yo pensé que no. Juraría que lo había visto, ¿qué no? No cambia el infernal. Ah, el infernal es el que no cambia. Vale, vale, vale. Una de ellas. Vale. Pero eso no es todo. Con la entrada del varón, la influencia del vacío recorre todo el mapa, imbuyendo de poder oscuro al cangrejo escurridizo, al ancestro ignio y al centinela. ¡Qué pasada! El escurridizo del vacío será más difícil de matar. Al morir desata una explosión como una flor del adivino que revela a todos los enemigos y guardianes en una amplia zona. Vale. Visto y no visto. Deberéis emplearos a fondo para conseguir las mejoras azul y roja del vacío, pero a cambio otorgarán una mejora a todos los miembros del equipo con vida en ese momento. Se acabó lo de pelearse por la mejor azul, ¿vale? Hola. What? Pero yo aquí lo que estoy viendo es el típico... De cara al competitivo, ¿no? Cuando un equipo está en nuevo boleando y tenga control del mapa, en plan que roba todo, ¿no va a ser como más tocho ahora? Un rollo, todo lo que hay actualmente tiene como mucho más valor. Un red para todo el mundo, en plan robo el red enemigo para todo el mundo. Me hago el cangrejo. Visión para todo el mundo. ¿El cangrejo sigue haciéndolo de más velocidad de movimiento? Eso no lo he visto, ¿eh? Claro, es que, joder. Y hablando de mejoras molonas, hemos actualizado todas las versiones elementales de la grieta para hacerles hueco a los nuevos obstáculos del terreno básico. Mola, 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 mola. En el caso de la grieta de montaña, nos hemos deshecho de algunos muros, pero hemos cambiado por completo la grieta infernal. Ahora mismo no tenemos imágenes, así que os voy a hacer un croquis. En lugar de una zona arrasada por las llamas, en la grieta infernal habrá cenizas infernales repartidas por todo el mapa. Al recogerlas, obtendréis una pequeña mejora de velocidad de movimiento y una mejora de estadísticas. Al morir, las cenizas que habéis conseguido se esparcirán para que los demás las usen. Esto es una puta, está guapísimo, ¿eh? Acaba de entrar el PB. ¿En serio? Los míticos se han tomado por el culo. A ver, los míticos han intentado hacer mil cosas y mil cambios para los míticos y no funcionaba. O sea, siempre... O sea, no había mucha variación, siempre cogías el mismo, ¿sabes? De hecho, han intentado... Dos años ya, padre... Hay muchos objetos que les han quitado de míticos, simplemente los han dejado legendarios, tal, para intentar, pero ni con esas... He visto que han metido un montón de ítems, ¿eh? Y actualizar varios objetos de diferentes clases de campeones. O sea, el... El Leandry es como el antiguo, ¿eh? El Leandry es como el antiguo. Magos, asesinos, tanques, hechiceros, luchas... ¿Qué pasa con las mejoras de Orn? Pues seguirá siendo lo mismo, coño. Eso no va a cambiar. ...y tiradores y tiradores. Notarán unos cuantos cambios al equiparse durante... El Zonias... El Zonias, que yo se lo enseñé a... A Chocas e Ibai cuando estábamos en el avión. La primera versión del Zonias era 60 de armadura y 60 de MR. Y hacía el efecto. Y estábamos flipando, en plan, ¿qué coño es esto? ¿Sabes? Era un ítem full tanque. Y hay otra... Y lo han actualizado ayer, el mismo tío, y da 120 de AP y lo de siempre un poco. De hecho, ya el Stoutwatch desaparece. El Stoutwatch, tú no lo puedes pillar por talentos. Los talentos esos, lo que te proporcionan, bueno, lo que serían las runas, ¿no? Son como tres potis tochas, ¿vale? Y la parte de 1100, creo que son 1600 ahora, sí que te hace lo del Stoutwatch, de un uso, creo. ¿No? 120 de AP. Vídeo de los objetos, ahora miramos todo. Esta temporada, como vórtice oceánico para los asesinos de PH y magos de daño explosivo que quieran sorprender al enemigo. Se supone que han metido un... Es este el colector, ¿no? Hemos renovado los objetos de apoyo con misiones. Los campeones de apoyo tienen un objeto singular con estadísticas mínimas que eligen al comienzo de la partida. Otorgan una cantidad fija de oro al ejecutar súbditos de cualquier tipo o al golpear a campeones enemigos con habilidades o ataques. En el nivel medio se desbloquean guardianes que se recargan. En el último nivel podréis elegir entre varios objetos mejorados que se ajusten a vuestro estilo. Ya está bien menos mal, porque el rol de support con lo de los ítems es... Para mí, alguien o chargota, loco. Si queréis proteger a vuestro carry o preferís tácticas más agresivas, siempre tendréis una opción. Mientras recorréis un nuevo mapa con nuevos monstruos y objetos, debéis prestar atención a las viejas rencillas. Hemos añadido unas cuantas misiones que se activan cuando determinados campeones... ¿Ves lo que os he dicho? ...estará atención a las viejas rencillas. Hemos añadido unas cuantas misiones que se activan cuando determinados campeones están en la misma partida. Derrotar al rival de vuestra misión en el equipo enemigo os dará una pequeña mejora. No tendrá un efecto importante en la partida, pero será una buena recompensa a los jugadores de Renekton que consigan hincarle el diente a Nasus. Está guapo esto, Mira, ¿veis el Zonia? ¿Lo veis o no? Pero esto se supone que no va a ser así. Este es el que yo os he dicho. Yo he visto otro nuevo, ¿eh? ¿No lo veis? Gente, eso es gilipollas. ¿Cómo no lo veis a ver? ¿No lo veis o qué? Si estás gigante, loco. Coño. Este son 60 y 60, ¿vale? Y lo demás es lo mismo. 3.100. Pero el Zonias actual, que lo he visto antes, son 120 de AP, armadura, y luego lo otro. Y la parte que te daba armadura, la espada esa rara que matabas Minion y te daba armadura y tal, eso lo que te va a proporcionar es como si fuese un stockwatch. Creo que será de un uso, porque si no... De hecho, ¿cuánto cuesta el Zonias ahora mismo? ¿Cuesta 3.100? También habrá cambios más pequeños, como el lenguaje simplificado de las descripciones. También queremos que estar en la grieta sea una mejor experiencia para todos. Escuchad atentamente y es posible que notéis que la música cambia a lo largo de la partida en función de dónde estáis o menos mal, ya toca, ¿eh? Porque esto es toda la polla del tema de siempre. ¿Qué hacéis? Ahora podéis celebrar los buenos o malos momentos con vuestro equipo. ¡Eh, eso está guapo, eh! ¿Este emote cuál es? Es estándar. He visto que lo utilizan todos y se choca por la puta cara, ¿no? En un idioma universal, chocando esos puños. Vale, hemos visto un montón de cosas. En resumen, nuevos obstáculos para tender emboscadas, larvas del vacío, dirigir al heraldo de la grieta en combate. El tío que narra esto es God, ¿eh? El varón da más miedo, el vacío por todas partes. Cambia la grieta infernal, traemos objetos nuevos, habrá ajustes de cuentas en la grieta y al chocar los puños se crean explosiones con chispas y fuegos artificiales. ¡Uf! ¿Lo tenéis? Bien. Si queréis conocer hasta el último detalle, os lo contamos todo en el artículo enlazado. Toca estudiar un poco. Nos vemos en enero cuando empiece la temporada 2024. ¿Qué ganas, eh? A ver, pensad que el 90% de las cosas que estáis viendo estarán rotas y lo tendrán que ir actualizando y tal, lo siempre. O sea, no nos bombamos locos con ¡Hostia, Staten está roto! Efectivamente. Va a ocurrir. O sea, va a ocurrir. O sea, os vais a comer el static en LeBlanc en algún personaje, ¿sabes? O sea, ¿qué decir? Habrá chetadas. Kraken y Ginso ahora funciona. ¡Hey, cero! Si coño. A ver, el Kraken. Hostias, es una putísima fumada, ¿no? Por cierto, cuesta... Ah, no, vale, no me dicen vender. O sea, cada tres ataques hace bonus de daño, no es... no es daño verdadero, ¿eh? Cuidado con esto, que no hay daño verdadero, ¿eh? Lo que hace es daño físico, que escala también con AP, no sé si ahora también, pero bueno, escala con AP, AD, y creo que es cuando sube de level, es eso, ¿verdad? Y, contra un mismo objetivo, ¿vale? Si lo sigues utilizando, este efecto, en seis segundos, simplemente daño en un 50%, que es una locura, ¿eh? ¿Cómo que es el mismo? Es igual. Pero ahora no hace daño verdadero el Kraken, el Kraken hacía daño verdadero, ¿no? Ah, no era el antiguo, es verdad, que lo cambió una mitad de Season, ¿verdad? Antes era daño mágico, no, 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 antes hacía daño verdadero, pero supongo que lo cambiaron a mitad, creo, ¿no? Gente, ¿me vais a tocar la polla? Vamos a ver. Kraken patch history, ¿me vais a vacilar a vosotros, amigo, o qué? Kraken slayer, vamos a ver, porque me estoy tocando cojones, vamos a ver. El Kraken, cuando era mítico el Kraken, el Kraken, cuando era mítico, metía daño verdadero, joder, me estoy tocando cojones, en la descripción. Vamos a ver, voy a hacer buscarlo, en serio. Hacía daño mágico, en la 1310, es daño mágico. El antiguo, claro, bienvenido de vuelta. ¿Me vais a dejar a mí por mentiroso o qué? Vamos a ver. Joder. Aquí lo tienes, era antiguo. ¿Ves? Te metía daño verdadero. Joder. Y en la 1310, daño mágico. Está. Qué lindo padre ver novedades del Lolete contigo. Por eso a mí se me... Claro, yo lo que pasa es que me he liado. Me he liado, porque este cambio lo hicieron a mitad de Season, o por ahí, Bueno, igual, vamos a seguir. Bueno, lo nuevo es esto, ¿no? O sea, esto sí que es nuevo. Lo de que pega un 50% más, ¿no, gente? Un saludito. Ah, eso es igual. Vale. 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 O sea, pero la caixa va a estar más rota incluso, ¿no? Grande padre. Vale, hay una nueva interacción con estos dos objetos, ¿no? Pero esto lo van a fixear. Bueno, esto lo van a fixear. Bueno, esto es lo que hace básicamente el Guinsoo, cuando tiene todos los stacks, que los efectos de los on hit se proquean dos veces, entonces esto te va a guansotear, ¿no? Voy a auto cuatro veces para Maxstack Gwinsu's, y luego, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres, uno, dos. Así que, sí, es un montón de daño de verdad. Pero sí, no se listan en el artículo para ningún tipo de esto, así que pensé que lo voy a destacar porque parece muy OP. Bueno, pero estas cosas, o sea, a mí, mola verlo porque está roto y tal, pero estos lo suelen, lo fixearán, harán algo como siempre. Todo lo que pasa es, esto es, aparte de todo eso, ¿Shadowflame cambia tu habilidad de magia? Ah, esto me ha flipado, el puto Shadowflame es una puta fumada ahora, se acabó la tontería de penetración si ponen un escudo y tal. Ahora te hace, mira, daño mágico y true damage hace crítico cuando el enemigo tiene menos de 35% de vida. Incrementa daño en un 20%. ¿Qué cojones? Encima, ya no solo es mágico, sino que también true damage, por la polla. Y obviamente, Kai'Sa realmente le gusta esto, porque tiene su segundo skin, pasivo de salud. Así que si solo ves lo que esto va a parecer, es un poco ridículo, así que, déjame, déjame verlo, vea esto. ¿Qué cojones? La acaba de meter 1200 al DOOMY, que me da igual que sea nivel 1, me la pela todo esto. Es igual, aún este le va a meter lo más grande. Sí, lo sé, parece un poco wild. Obviamente, este es un DOOMY con no resistencia, pero aún así. Así que esto es un final build con AP en el hit, Kai'Sa. Da igual, tío, tiene 3 ETH, loco, no jodas. Da igual que el DOOMY sea CMR, chicos, es irrelevante. O sea, es un hostión que no tiene sentido. Basura histórica, ya está todo tilteado, si ni siquiera habéis visto el parche. A ver, sí, gente, todo esto da igual. Ah, mira, este ETH me mola, eh. Este mola, mira, tiene los ataques, se vale alternando entre luz y oscuridad y cada uno da una cosa, ¿sabes? Y luego aparte, mira, tiene shadow. Los ataques se aplican on hit 30 de daño mágico. ¿Ves? Los ataques de la luz te dan armadura y resistencia mágica hasta un máximo de 25 durante 5 segundos. Y los de oscuridad, penetración mágica y de armadura. Este tío no está mal, eh. No es nada malo, eh. Jax, Irelia, ya, ya, bueno. No, y a una de carry también, eh. O sea, para los de carry está postrada mal, eh. O sea, por ejemplo, para un Varus o una Kaisa y tal, cuidado. Se pueden nerfear algunas cosas, pero esto lo tiene que quitar sí o si no. Incluso para más, o sea, da igual, es que te hacen más tanky por la puta cara, es que da igual. Claro, claro, es que en verdad, para Yone, hostias, el puto Yone con esto, qué miedo da. ¿Qué cojones? Mira lo que pega. Bueno, a ver, tiene todos los ítems, O sea, quiero decir, una Kaisa en el live server con todos los ítems te pega una follada que ni ven ni los números, lo ves. Yo lo que veo roto de aquí, también, es que hay ciertos objetos que están hechos para magos, como por ejemplo, el Shadow Flame, que va a ser beneficioso para, por ejemplo, una Kaisa. Eso es lo que es más, da más miedo, ¿entiendes? Te he metido una cosa, el Shadow Flame. El Shadow Flame, por ejemplo, en Syndra. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo se nota que el que dirige el balanceo es Maynard de Curry? Bueno, se ha liado con eso, gorda, ¿eh? Se ha borrado todas las redes sociales y todo, ¿eh? La penal también se calienta mucho, ¿eh? Que le lleva penazas de muerte y no sé qué, joder. Un puto videojuego, o sea, hizo la calle, loco. A ver, un momento. Un momento, da un momento que ahora vengo. Tardo un minuto, gente. Da un momento, ¿eh? Mira cómo está el nuevo campeón. Ahora miramos el nuevo campeón. También. Un momento, ¿eh? Sí, nos metemos en el juego ahora, mejor. A ver. Gracias. 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 A ver… Ya estoy… Ya estoy… Ya estoy, ya estoy, ya estoy… Vale, voy a cerrar esto por aquí… Sí, ahora nos metemos en el juego… Pero quiero ver un poquito del campeón nuevo también… Ya pasa. Ya está. Eh, me podéis pasar… Para ver el campeón nuevo. Bienvenidos, devuelvos. Eh, me podéis pasar para ver el campeón nuevo? Bienvenido… De vuelta… En plan oficial Para ver un poquito por encima Ah, esperate un momento porque quiero cancelar el server, ¿no? Sí, pero no me paséis vídeos Del personaje que está roto ¿Sabes? O sea, no me paséis Ah, el nuevo campeón pinta OP ¿Qué cojones es esto? Pero este es el Talon Bueno, el tiene 18 kills Han metido muchos ítems para... Para asesinos ¿Queréis que volverán al meta? Tiene pinta, ¿eh? O sea, hay un ítem que lo que hace es que la primera hostia que pegas Pega un 150% más o no sé qué Una locura Vale, perfecto ¿Qué cojones es esto? A ver Esto tampoco te voy a decir Tienes 520 de AD, loco Bueno, obviamente vas a matar a cualquiera De hecho, ¿qué nivel 14 el tío o qué? Ah, es 15 A ver, es un mago Tampoco me sorprende esto mucho De una Q Ya, ya, ya Sí Eh... Poco se habla del tío de Riot Que en todos los Worlds Lleva la misma chaqueta Ya se parece a ti Todo el tiempo Con misma camisa Del Pikachu Pocho que Q Vamos a poner esto Algo, ¿ahe? Algo, ¿eh? A ver No sé qué ha pasado Con lo que me veis Aquí hay algo que no sé qué es Es que no No sé el lore Un tío Que Fedeó No sé qué Se encontró con el rat Y el rat Y el otro Le flameó No sé el lore de esto, gente ¿Sabéis qué me puede explicar? Se quedó cuajado Estoy leyendo lo que habéis pasado, coño Una cosa que no sé lo que es F de qué F de qué El stop de Red Y sin más Vale Sonido atrasado de qué Hola, hola Hola, hola, hola Hola Nada, está bien Vale, vamos a ver eso, gente La oscuridad La oscuridad me persigue Siempre ha vivido en mí Veo Destrucción El personaje es una pasada, ¿eh? Y desesperación Y tú la has sacado a la luz, Jin Qué guapo Lore El bien El mal Es una frontera muy difusa Me dejo perder por caminos que jamás imaginé recorrer Hay luz en mí No puedo olvidarlo Y los colores vuelven a cobrar vida Abre los ojos Qué ganas tengo de ver a un faker o a un pro con este bicho, ¿eh? Toda duda Toda carga Toda visión Cobra vida Visualmente es una pasada, ¿eh? El arte La vida La muerte Mis viejas amigas Lo van a nerfear 10 por... Y qué verdad, chicos, que lo nerfen Si eso sí es relevante O sea, el kill del personaje es la polla Mientras sea viable A ver Es un puto personaje con 10 habilidades Tendrá que estar roto Fuerte, ¿sabes? Quiero meterme al servidor de testeo, ¿eh? Para ver el personaje y las habilidades y tal No lo he visto yo Puedo ir de soporte y va bien ¿En serio? Cállate Y mámamela Eres un puto retrasado, ¿qué? Hay mantenimiento todavía ¿En serio? Hostias Hay mantenimiento Vamos a tener que ver movidas Mientras, ¿no? Padre Ken Kriji Muy guapo el Munual Ken Corea Pero me quedé esperando El besito coreano Ya que estabas en Seul No te hagas del rogar Y mándate besito rapidito Bien coqueto A ver Lo que puedo hacer es Lo que puedo hacer es Ver el vídeo este de los ítems ¿Sabes? El puto que llevaba la desnote En la clase de plástica No sabemos A ver Tengo un vídeo de 15 minutos ¿Viste que me la detra? Lo acabamos de ver ¿Esto qué es? Ah, solo con los nuevos ítems, ¿no? ¿O qué es esto? A ver, es que hay un ítem ahora Que es como el collector de AP A ver Este es Pingwar A ver Hostias, pero ese ítem que coño Tiene solo un ítem el tío, ¿eh? Y ha reventado ¿Cómo funciona? No sé cómo funciona este ítem O sea, qué bofetón ¿Qué coño es esto? No estoy entendiendo lo que está pasando, ¿eh? Pero solo veo No sé, es un puto ítem La capa de wansotear, loco ¿Qué cojones? Vale, a ver Estas cosas las van a nerfear O sea Obviamente Quiero decir Tiene un puto ítem Se ha hecho un 2 para 1, loco En plan Fácil No me jodas Cae un rayo encima, ¿no? Me va a explotar la PC Bueno Tendrías que hacer reroll A Al puto Wild Rift, cabrón El tema es que no va a haber Preseason Ya, eso da miedo, ¿eh? O sea, ¿cómo vas? Creo que es un fail Que no haya Preseason, ¿eh? No sé qué opináis vosotros Pero A ver Van a entrar todos estos cambios Y la gente va a testear Y te lo vas a comer en Ranked, loco Me parece fail, ¿no? ¿O qué? Hombre, es un fail O sea, Preseason Que quieres meter 3 ISO Me parece muy bien Pero todos estos cambios Que vas a meter Nueva grieta Todas las putas fumadas estas La gente va a comprar ítems Para ver qué ves O sea, que decir Tú metes todos estos cambios Y la gente va a comprar ítems Para testear No es que vaya a trolear Tendrá que testear las cosas Y va a ser una puta Ranked ¿Entendéis? Es mejor Le da utilidad a los normales Sí, claro Yo me voy a meter a la puta Ranked No a uno normal Y el 90% de la gente Que juega a Ranked también No se van a meter a normal A esto Es lo que hay Que te meten a una puta Preseason No es nuestra culpa Claro ¿No? Claro, o sea La culpa no es mía O sea, yo no me tengo que ir A una puta normal A probar esto Pon la puta Preseason Como siempre, ¿no? Pienso, ¿eh? Claro, o sea Pensad que también Hay que ver un poco El contexto de todos los tipos De jugadores Habrá jugadores Que se meterán a normales A testear Porque no quieren perderlo O no quieren tal Da igual Cuando te metas Te vas a comer a cuatro tíos Que sí que lo van a hacer La cosa es que hay gente Que a lo mejor No tiene tanto tiempo Para hacer esos testeos Y esas pollas Que se va a meter a Ranked A jugar sus partidas diarias Y es normal Es lógico ¿Sabes? Claro, si eso lo haces En una Preseason No pasa nada Ya, el índice está roto, loco El del rayo Eso lo van a nerfear Va a durar eso dos días A ver, chicos Me estoy pasando A ver Estas son cosas que Sin más Aquí lo explican mejor ¿Lo saben que arrepentirán a ser una basura? Que va, que va, que va Hay ítems buenos para todo el mundo Hay un ítem también Podemos ver esto O sea, el servidor de esto está cerrado Avisadme cuando lo pongan, porfa Y nos metemos a mirar las cosas si queréis Pero bueno, vamos a mirar el vídeo este mientras Si está cerrado el puto server Que también vaya tela Vídeo de los objetos uno por uno Y build path Sí, es lo que tengo aquí Sí, lo tengo aquí ¿Qué más da? El año pasado el cambio más tocho fue de ítems En AD Carry Lo metieron en mitad de la temporada Eh, no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Eso afecta A un grupo muy reducido De jugadores Que es el rol de AD Carry Que sí, que lo testearán en Ranked Y todo lo que tú quieras Pero es un cambio Que tampoco es tan drástico Comparado con esto No me jodas Es que no puedo ni comparar Aquí tienes Tres variantes del varón Eh, se corrompe la puta grieta Eh, tienes Todos los ítems míticos Todos desaparecen O sea, no me jodas Han cambiado el puto mapa Es simétrico Tal Sí, me lo vas a comparar Con cuatro ítems de mierda Que no hay color Que no tiene nada que ver Esto sigue estocho O sea Aquí lo que te vas a encontrar Es que Han bufado todos los ítems O han metido un nuevo ítem Para asesinos La gente se va a jugar un Talon Se va a jugar un Zed Se va a jugar una Quillana Se va a jugar Y es lógico y normal Y va a probar los nuevos ítems Y se va a hacer un 08 Y no pasa nada Pero te lo vas a comer en Ranked eso ¿Sabes? En una Ranked que tiene Un valor al final de temporada ¿Sabes? No me parece que esté bien hecho Sin match O sea, no Aquí no puedes jugar Tú no puedes Culpar a los jugadores De que se pongan a testear En Ranked las cosas Por una puta Precision Donde las Ranked No tengan el valor Que tienen ahora No sé O sea, no tiene más, eh La Precision mata el juego La Precision mata el juego No lo veo así Es que no, o sea En este caso Con unos cambios tan drásticos Hace falta Una Precision mínima O sea No te digo que tengas Una Precision de tres meses O de X Pero un mesecito Dos semanas X tiempo No me parece nada malo Es que no me parece malo O sea, si tú metes esto En el juego actual En la Season No sé, es una locura Que tengas una semana o dos Vas a tener tu Ranked Pero no tienen ese valor Es que no está mal Para balanceo y para todo O sea Aquí lo que va a ocurrir Es lo siguiente ¿Vale? Como no hay una Precision Tú vas a entrar a Ranked Vas a tener 800 testeos Durante la primera semana Va a ser un caos ¿Vale? Y a la semana siguiente Lo único que vas a ver Eres el objeto más roto de turno Con el campeón de turno ¿Entendéis? Vas a tener El nuevo colector de mago En LeBlanc Por ejemplo Y te lo vas a comer Todas las putas partidas Vas a tener El combo de Kai'Sa Super roto Y te lo vas a comer Todas las partidas No, mejor que no Tiene sentido Coño Que no lo tiene Realmente la Precision No existe para testear El que testea en Ranked Lo hace en Precision O en la Season El Troll Store siempre Ya, pero esto es más exagerado Porque tú En la Precision Tienes un tiempo de adaptación Donde la gente Va a testear A ver Que sale un campeón nuevo Y la gente se lo pilla Por primera vez en Ranked Yo el primero Si ya sabemos Cómo funciona esto Pero creo que esto Es más drástico incluso Claro Pero La Precision Es como un No sé Un tiempo para No sé Me parece que está bien Sin más Ah, que por cierto Vamos a ver Un momento Han cambiado también La arena totalmente Va a ser modo permanente Por lo que he estado viendo A ver No lo han dicho De forma oficial Pero los Modos Que son Temporales Salen a la derecha Del todo Y este ya no sale A la derecha Del todo Por lo que da a entender Que es ya permanente Y han hecho rework A todo Me gustaría verlo De la arena también Viene interesante Me gustaría hacer De hecho hablé el otro día Con una persona de Riot A ver si podemos hacer Esta navidad Es un torneillo o algo ¿Sabes? Aquí para el canal O algo de la arenilla Puede molar Tengo que mirarlo Porque Se puede hacer custom De 8 personas Pero no sé si puedo Expectarlas ¿Sabes? Espero que A ver A ver que es lo que hacen Porque las arenas A mi me molan mucho Pero Bueno Las tienen que balancear También un poquito Si han metido 60 nuevos aumentos Y cosas Vale ¿Queréis que veamos Mientras? Podemos ir viendo esto Si queréis O sea Aquí hay dos opciones O seguir viendo vídeos De cosas De fumadas y tal Y esperar a que abran El server O comernos Estos 15 minutos Que salen todos los ítems Y aquí te salen Un poco Bueno ¿Sabes? Nuevos ítems básicos El brutalizer Que vuelve Y tal Quiero decir Es que el servidor Está cerrado No puedo hacer nada Ya juega Telotmania Eres gilipollas ¿O qué? ¿Me puedes escuchar? O te hago un puto esquema Joder Que no va el puto server Que está cerrado Que hay mantenimiento Coño Es que la beña Joder Estoy diciendo Que está cerrado el puto server ¿Y qué hacemos? Ya juega No va el puto server Joder Pero no te molestes Si yo no me molesto Voy a ver si puedo entrar El server Que lo dudo ¿No? A ver Voy a mirar Voy a mirar Porque igual hasta me habéis troleado ¿No? Vamos a tener un vistazo No, pero jugar al normal No voy a jugar al normal No voy a jugar al normal Teniendo todo esto Para poder probarlo Loco Hola padre Han hecho un montaje De todas las habilidades Que falló Faker En la final Está divertido Dame un momento Que voy a mirar primero A ver Un momento Que estoy honesto Parece que el server funciona ¿O qué? No Se queda cargando La típica Bueno, igual Vale Pues vamos a ver esto Mientras No me mostramos las cosas Que compro este por allí Me quedan un par de cosas Solo por enseñar Creo, ¿no? La hago en un poco más Creo, ¿no? Hasta las diez y media Pues vamos a echar un vistazo a esto A ver Introducción Mira, este no tiene ni Ni cono Hola, Chancletus ¿Qué tal? Casteando los worlds Un saludo Mira, ítem básicos La mota de no sé qué Cinco dejaste Joder, es cutrísimo, ¿no? O sea Unos stats de mierda, loco Ha, ha costado 50, ¿no? 40 meses apoyando a mi putero de adulto Ah, mire Esto es lo de las quests, ¿eh, gente? Esto es lo de las quests Vuelve Ojalá vuelve a decir El grass No creo que vuelva El del file No creo No creo que vuelva Tenemos aquí Este que es lo nuevo Vale Que te da oro Cada 10 segundos Recalación de vida y de maná 30 de vida Ganar 500 de oro Con este y te lo transforma En el compás rúnico, ¿no? Y puedes guardear ¿Vale? Ganas una carga cada 18 segundos ¿Cómo cada 18 segundos? ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, vale Que te da dinero Me había rayado Pensaba que podías Poner war Me he quedado loco Digo, ¿qué coño es esto? Vale, vale Conseguís una carga Cada 18 segundos Hacer daño Con habilidades O ataques a campeones Te dará oro 30 mele 28 a distancia Si matas un minio De la manera que sea Te dará 20 Y a tu compañero también El juego de las frutas ¿Queréis que juegue al juego de las frutas? A ver Vemos el vídeo Jugamos a algo O sea, en el momento En que el servidor de texto Funciona Me voy a meter O sea, eso he contado con ello Entonces lo que queráis vosotros Pero ya que estamos aquí Podemos verlo Me da igual, ¿eh? Vamos a hacer un este Vamos a hacer una encuesta Que no vale para nada Pero bueno Ahí lo tenéis Que nadie vote Pues que os den por culo Aunque hay que que te diga Claro Realmente a mí me da igual, ¿eh? Me da igual ir viendo todo esto Y comentándolo por encima O O lo que sea No sé ni qué es el juego de las frutas Un juego de la Switch Que no sé Un Tetris impostor Vamos a ver el vídeo O no le hagas caso A esta gente No verás las ofertas de Steam Están las ofertas de Navidad Ya o algo Hombre Si las de Navidad no están, ¿no? Creo Ah, de otoño Nada, pero eso me da igual, ¿no? O sea, son tochas Como para verlas, gente No creo, ¿no? No creo que sean muy tochas, ¿no? Ya está la Steam Deck OLED Yo no me la voy a pillar Tengo la normal Y no hay tanta diferencia Bueno, de momento Vamos a seguir viendo esto Hasta que termine la esta No voy a estar 10 minutos aquí parado Las botas estas Es un 30 en el live O un 25 Vale, o sea, dice que Siguen siendo la misma Dice que no han tocado Mira, Bounty o Walls Este es como el otro, ¿no? Este ítem se puede upgradear En varias cosas Bastante aquí, loco Uno, dos Tres, cuatro En cinco ítems Se puede upgradear este El Bounty o Walls Te da cinco de oro Cada diez segundos Y tienes lo del guard, ¿no? Este es el Upgraded Support item De todo lo que entiendo Este es el El este ¿Cómo se llama? El upgrade item De antes, ¿no? No está mal Bueno, son nuevos esto Vuelve Un momento, un momento Vuelve La máscara de Leandry La antigua Y el Brutalizer, loco ¿Este es el Brutalizer? Joder, podría haber sido El licorio antiguo El Brutalizer Que en su día estaba roto Porque apenas había Item de ese estilo, ¿sabes? A día de hoy no va a ser tan bueno Pero bueno, está bien Mira, ¿habéis visto este? El de 1600 Este es el de Zonias Ahora vais a ver El Inbrutecedor, eso es A ver 15 de AD 30 de armadura 1200 No está mal Bueno Ah, mira, eso es para el Guardian Angel Para el Guardian Angel Y para el Death Dance Claro, piensa que Es que el Ángel Guardian Lo del Stonewall Será rarete También te digo, ¿eh? Mira, ¿ves? Aquí está la máscara La máscara que está rota, ¿eh? O sea, rota Me parece un buen ítem, ¿eh? Hasta que lo gradeas Bastante bueno, ¿eh? 35 de AP 200 de vida Y tienes lo de cuando haces daño Por cada Por cada segundo en combate Con un enemigo Bueno, con un cambio en enemigo Incrementas el daño Hasta un 6% Ah, vale No es tanto hecho como pensaba Está normal Cuando lo gradeas Sé lo bueno Que pensaba que era la de misma pasiva La del daño Rollo Quemadura y tal Creo que es cuando la gradeas Al Liandry Ya no da mana el Liandry No sé si ya lo viste Pero también quieren hacerle cambios a Poppy Yo creo que vieron la mala performance Que hizo en el Mundial Y quieren hacer algo Ya no aplica quemadura Sí, sí Aplica quemadura Pero el Liandry No este, creo Mira, el Brutalizer es pues como el antiguo Más o menos, yo creo, ¿no? CDR Letalidad Está bien Este lo han cambiado Y este también Estos dos se los han cambiado ¿Esto qué coño es? ¡Eh! Item de support Déjalo, loco A ver esto Trailblazer Cuando te mueves Ganas velocidad de movimiento 20 Al máximo de velocidad Creas Pues Una puta mierda en el suelo Que da velocidad a todo el mundo, loco ¿Qué cojones? Tu siguiente ataque Se descarga Este bonus Por así decir Este Este bufo Para ralentizar un 50% a alguien, ¿no? Pero tienes que ser melee No escucha nada ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Sí, que me han hecho un ladono De un mondongo Claro La puta gilipollet, gente Sí, bueno, es lo típico de que se carga y tal ¿Cuánto tiempo ¿Por qué va a ser Lethal Company? Me han dicho que está bien No sé exactamente de qué va Deja la cacharra esta y tal No sé de qué va Downcore, a ver La bota de CR cuesta 600 en vez de 650 Downcore 40 de AP 20 de haste De ability Regación de mana First light Este me parece bastante tocho Me parece bastante tocho Porque todos los ítems te dan un montón de De regeneración de esto De support Este es de support, realmente Pero bueno, habría que ver Te da 3% de heal Y de escudo De poder Y 5 de AP Por cada 100% de Regeneración base ¿Vale? Los ítems ya Este te está dando ya 150 No está mal Y luego tienes lo del radiance este Que gana 18 de summoner Spellhaste Y los ítems de support Es que A ver, buffan todo, realmente La Yomu, a ver La Yomu Vaya nerfeada que se ha comido este puto ítem A ver, pensad que todos los ítems míticos Deberían ser nerfeados, ¿sabes? La Yomu Ya no tiene el efecto este de la carga y demás Ahora tienes fuera de combate 40 de Mugspeeds Que no está mal ¿Vale? Pero ahora yo sí que es un ítem full Es full asesino realmente, ¿no? Habrá que ver todos estos cambios Para la escena, ¿qué tal, no? Los ítems A ver qué tal está Porque parece que los ítems de letalidad Son muy orientados a asesinos Como tal, ¿no? Entonces igual Sale jodida un poco, ¿no? ¿Sabes? Mira el precio Go, 2700 A ver, obviamente Todos los míticos Son nerfeados Y les tendrán que bajar el precio también, ¿no? Letalidad de escala lineal Ahora, ¿a qué prefieres? No lee, pero no lee de qué No leo el que quieres que lea Yo no sé qué quieres que lea O sea, tienes Lo activas Y tienes el ghosting Como ahora Y tienes lo de La velocidad de movimiento Fuera de combate ¿Qué quieres que lea? Yo no sé qué quieres que lea O sea, que No sé qué gullo lea Si es que le estoy diciendo Todo lo que hace No sé qué quieres que lea ¿Sabes? No sé qué quieres que lea, gente A ver la votación 50-50 Hostias, ¿eh? 50-50 Gente, vota Por favor De algo Me estáis jodiendo, ¿eh? Ya no escala por nivel La letalidad Letalidad ya no escala Con niveles Árbol pen y letalidad Haces lo mismo Interesante Voy a pedirme algo de cenar Rápido, ¿vale? Vamos a ver Pa, 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 pam One moment One momento ¿Qué ha salido en la votación? Nah, sois unos hijos de puta Básicamente, ¿no? Oh Voy a pedirme cualquier cosa Rápida Ya tomamos One moment Ya está, tío Vale Frutas god A ver Podemos jugar Una orilla Y luego nos metemos Al este Y miramos todo Hay que mirar el campeón nuevo, ¿eh? ¿Viste que me tiró Otro parcial hot? Sí, lo he visto Lo he visto, lo he visto A ver Nos metemos una hora Y luego vamos al este A diez y media abren Bueno Cuando Cuando abran el servidor Me lo decís Si lo abren antes Me piro, ¿eh? Yo quiero ver todo Esta puta mierda Claro La cosa es que me gustaría saber Los ítems que han cambiado Porque no están todos cambiados ¿No? Mira, ítem de AD De AP Este es una puta fumada Hay cada ítem que no veas Está guapo Este es el que está más roto Este es el más roto de todos Este es una puta fumada Ya no está el Luden Diría que no El Luden no está, ¿no? No lo veo, ¿eh? El Luden está No lo veo bien, ¿eh? Pero bueno Igual no está El Luden no está El... El Radiant fuera A ver El Radiant Es uno de los ítems más rotos Que ha sacado rayos De esta temporada, ¿eh? O sea El Radiant pasó De ser un mítico A normal Se lo pillaba a todo el puto mundo En top El jungla El support De hecho El Radiant se lo hacía en todos los support El Rakan Radiant Leona Radiant Nautilus Radiant ¿Ese de 3.000 La pistola Hextech Esto de aquí Tiene pinta de que sí 100 de AP Penetración y velocidad de movimiento 2.800 Es que los ítems son baratos En general, ¿eh? De hecho Yo quería ver ¿Qué quería ver yo aquí? A ver Este me parece una locura 400 de vida Armadura Y jaste Cuando estés Durante 7 segundos En combate con un campeón Harás daño mágico De todo el mundo Y te curarás Casi El triple ¿Qué cojones? O sea El sustain que vas a tener Verás el or con esto La hostia que te va a pegar Verás el este El Swain también, ¿eh? No, el puto Swain también Sí El Singed Hostias, el Singed, ¿eh? Cuidado Hay que probar el Singed con esto, ¿eh? Para Mundo también Singed Mundo Guau, pero el Singed es locura, ¿eh? Son 7 segundos Una de Carri te derrite Es verdad que es mucho tiempo Pero bueno Una de Carri te derrite A ver, cuidado Te derrite Habrá que ver Es verdad 7 segundos es mucho, ¿eh? Parece que no, pero Hollow Radiance Joder, mucha vida 600 de vida 600 de vida es mucho Totalmente ¿Este era de support o qué era? Ah, no Tienes que tener un takedown, ¿no? O sea, tienes que darle el último golpe Cuando mates a alguien ¿Vale? Ah, no, pero takedown Un momento, un momento, un momento No, takedown Es que takedown Es darle tú el este o no O sea, cura en área Pero te lo tienes que matar Tú, ¿no? También vale por assist Claro, es que aquí hay una cosa Que no he entendido bien Que es que Lo de los 3 segundos O sea Vale, básicamente Si tienes una asistencia O le matas tú Durante los 3 segundos De haber dado Un golpe a alguien Se crea una nova en el suelo Que cura a la peña Fin de misterio Pero esto es una locura, ¿no? O sea Te cura 50 Más un 50% de tu AP ¿Vale? Supongamos que Con Claro, tiene 60 segundos de CD Y solo vale para uno Pero da igual Si yo tengo 400 de AP Voy a curar a todo el mundo 250 Me parece una locura O sea Hay una cosa que no entiendo muy bien Y es que Riot Han nerfeado todos los escudos Y todas las curaciones Esta season Y te meten estas cosas No las entiendo Es que no las entiendo Poco support Tienen tanto AP Pero es que tú no tienes que ir de support ¿Entendéis? Es que yo No lo veo ni un ítem de support esto Al principio sí Porque no entendía muy bien la movida Pero es que no Es que A ver Vamos a ver Esto puede sustituir Al bastón del vacío Entre comillas El bastón del vacío Da 90 de AP 40% de Dependentación Mágica Estos son 70-30 Y aparte tiene lo de la curación Que es una puta fumada Es que no tiene ni que ser de support No nos pongamos locos ¿Qué prefieres? ¿Pegar un pelín más? O poder curar 450 en área Me han dado por culo padre Ay Dios mío Que me han dado por culo Un saludo Que es una locura Ese es el tema Claro Un veigar con esto Imagínate Un veigar con esto Tú imagínate un veigar Con 800 de AP Que no me parece ninguna locura Curarías 450 A todo el mundo ¿Qué cojones? Me estás contando En área O sea Quiero decir Va a curar más Que una puta soraga Con el ultimate Es que no tiene O sea En mi cabeza no entra No, no Pero Es que todos los que decís Brand de support Es que no tiene que ser Ni support este item O sea Tú este item Se lo puedes poner a cualquiera Que tiene unos stats Bastante buenos Que O sea No creo que sea Ni un item hecho para Para un support como tal O sea 30% de Magic Penetration Esto no está destinado Un support ¿Entendéis? Está destinado a A reventar Loco Es la virtud Radiante Pero mejor Claro Tienes que tener Un AP decente O sea Pensad que ahora A día de hoy Los Enchanters En bot En competitivo Nadie se hace AP No es como el solo Q Que te haces un Luden Con Lux Mirad las últimas partidas De competitivo Con la Lux Se hacen el puto Surelia Y un par de tonterías Se ponen No llegan ni 200 AP A final de la partida Pensad que se gastan 800.000 de oro En War Tal O sea Todos los Enchanters Son potenciar escudos Potenciar escudos Tal Utilidad ¿Sabes? Ojalá cambies eso No lo sé Pero la realidad es esa Y te digo una cosa Los ítems que han metido De escudos y tal Es una locura O sea Te potencian Muchos malos escudos Ahora mismo Claro Yo estoy de acuerdo Que no es para support ¿Sabes? Es un voice staff Para perfil Menos carry Más support Efectivamente Pero no lo tiene que llevar Una Lulu Por ejemplo Cosas así ¿Sabes? Ese es el tema El área O sea Vamos a ver Vas a curar A casi todo el mundo O sea El área es grande Claro Si tienes aquí Un atro pegándose A tomar por culo No Pero Que está bien Que es un área decente ¿Ves? Se ha curado Vale Se ha curado una mierda Pero da igual Me parece bastante decente Piensa que tienes 60 segundos de CD O sea Cada team file Lo vas a tener Lo he llevado un support Gente Lo he llevado un puto Blitzkamp Porque le apetece A el tío Le gusta Coño Te dejan salir De Operación Triunfo Para hacer stream Hostias Ojalá vuelvan Los asesinos Al competitivo O sea Son Para mí De los campeones Más bonitos de ver Muchos de ellos A ver Hay algunos que son Una puta mierda Pero Por ejemplo Si Zed volviese a competir Sería Goz O sea Yo creo que es El momento perfecto Para que Zed vuelva Es un personaje Que puede mantener Las distancias Que puede meterse Cuando le salga De los cojones Que puede rotar bien Ha nerfeado El Stowwatch Que es Joder Es un counter Que le puede joder Bastante A ver el Stowwatch Y el Y han cambiado Un poquito también El Zonja Pero el Stowwatch Muere Ya está Se acabó Minuto 25 De la partida Competitivo 4 Stowwatch Gana el que tiene más No me jodas Ojalá vuelva Pero bueno Este stat O sea Este ítem 2.900 Es aceptable 55 de AD 18 de letalidad Haste Los Dases Y el invisible Vale Cargan Un 75% Antes Lo de La energía Que rollo Como el static Todo este tipo de ítems Que van ganando cargas Hasta 100 Cuando tienes todas las cargas Haces 100 de bonus De daño Y si eres melee Ralentizas A los enemigos Un 99% Durante 0.77 7 5 A un segundo No está mal No pero El ítem que a mí me ha flipado Es el que le pegas una opción Y está por aquí Es que no sé si el Dio Lo saca por aquí Pero vamos Este no está mal Este no está tan A ver Es un ítem que Joder Es que a ver Yo aquí veo cosas muy hinchadas De stats Supongo que como todo está bufado Y todo va a pegar mucho más Y todo va a cubrir mucho más Claro 80 de MR Es una locura 80 de MR No sé si ha habido algún ítem Con estos stats En la puta vida En el LOL 80 de MR Me parece una puta fumada 80 de MR 400 de vida Cuando no recibes daño Mágico Durante 12 segundos Ganas un escudo De un 20% De tu vida máxima ¿Qué quiere decir esto? Pues Que si tú Te estás pegando Por ejemplo En stop Y te estás pegando Con una D Vas a tener eso todo el rato Si te gankea Alguien que sea de AP Por ejemplo Vas a tener el escudo A ver No te vas a hacer esto Pegándote contra un Aatrox Porque te va a poner la cara Como un puto filete Pero entendéis el concepto De yo estoy haciendo split push Tengo esta puta mierda Me junto con el equipo Y tengo el escudo Porque el otro no me lo puede quitar Es decir Es una situación Bueno Muy concreta Obviamente Pero bueno Que está ahí Que no me parece malo Está bien Un 20% De tu vida máxima Es mucho En un puto tanque ¿No? El Arm One Se convierte En el nuevo Stockwatch ¿Sí? No lo he visto La capa esta Es la que curaba ¿No? Claro Os habéis dado cuenta Que está muy bufado En los AP Que la gente dice Joder Pero mira Fíjate esto Mira la Force of Nature No sé en números Cuál es mejor Si la anterior o esta Porque la anterior Lo que hacía Es que te pegaran Un 25% menos Con todos los stacks ¿No? 25 Aquí Cuando tienes todos los stacks Ganas 70 DMR Que me parece una puta fumada Y velocidad de movimiento Te pones con ciento y pico ¿Eh? Que es bastante A ver Yo supongo que 75 DMR No equivale a un 25% De negación de daño ¿No? Pero bueno Igualmente Este es nuevo también Ah este es el mismo Los que hablan de DMR Son una basura Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo O sea ¿Cuántos Spirit Visage Has visto tú en competitivo? El rostro espiritual ¿Cuántos habéis visto? Por ponerte un ejemplo O sea Cuando alguien quiere Algo de DMR Que se pilla Es que hay muy pocas opciones Realmente Es verdad Es que los ítems Que hay ahora de DMR Son una puta mierda O sea El ítem Que más se hace la peña En competitivo Que yo recuerdo Estos últimos 200 mapas Que haya visto yo De competitivo Es la máscara visual Esa Que es un ítem Bastante ofensivo ¿Sabes? Es un ítem Bastante ofensivo Te da MR Te da buenos stats Y aparte Tienes el puto aura Malmortius Sí Pero el Malmortius Es un ítem Más específico De un Breaser Tu Malmortius Te lo puedes hacer Con un Atrox ¿Sabes? Pero para los tanques Como tal Te pillas lo otro Sejuani Te lo pillas Horn Te lo pillas El... El... ¿Cómo se llama este? Casante Te lo pillas también ¿Sabes? Maokai Te lo pillas O sea Es un ítem Que está rotísimo Para mí La máscara visual actual Porque te lo pillas Con un tanque Que pueda meter Algo de a pena En algún momento Y tiene esa mierda Y aunque no lo tenga Tampoco O sea Malmortius Por el escudo No por el MR Ya Pero los stats Que te da Son para brise Realmente ¿No? Dale Un poco Ah La Force Unitura actual La pasiva da 30 MR Vale Yo pensaba que era Los 25% Ese antiguo Vale, vale Ah mira Esto es lo que pensaba yo Que era El... El este Caster Companion 90 de AP Eso mucho 600 de mana Y Jaste Bastante bien Ganas una carga De disparo Cada 3 segundos Hasta un máximo De 6 Cuando tiras Una habilidad De daño Consume todas Las cargas Haciendo 40 de daño Que escalará Con algo de tu AP Al target Y a uno adicional Por carga Si no hay suficientes Targets En rango Por cada disparo Que quede Repites al primario Con un 35 Cuidado con esto Cuidado que esto En Syndra Igual te pega una hostia Te empiezo a disparar A ver Voy a testear esto 3 segundos Es muy poco Está bien A ver Es poco Padre Eso no vale Pana Dice que ganas Un stack Cada 3 segundos Hasta un máximo De 6 O sea Que multiplica Son 18 segundos Bastante Por ejemplo Esto en fase de líneas 18 segundos Bueno Estaría bien Unos patitas Al pb con ayuda Para saber más o menos Como hacer vila Al comienzo de la pretemporada Yo se lo comenté El otro día Que haga contenido De esto Que es top Sabes A ver Que un jugador profesional De este esto Me parece brutal Sabes Yo se lo dije A ver si espabila Que no me caliente A ver Este ítem Por ejemplo Para un jungla De AP Puede estar bien O sea Quiero decir Le vas a sacar provecho ¿Sabes? Vas a estar por ahí Gankeando O sea Haciendo esto Y de repente Pum Ah no Espera un momento No, no, no Ni siquiera funciona Con esto Un momento, un momento Espera, espera No dice que sea Campeones O sea Ni siquiera Es para campeones O sea Esto contra Minion Por ejemplo ¿Sabes? Lo bueno Nunca ha comprado Objetos de maná A ver No deberían Pero bueno Si el objeto está roto Bueno, a ver Objetos de maná Quiero decir El Yandri Que te daba maná Te lo pillabas Con Lilia Por ejemplo Pero bueno También es distinto El Zetarrote estaba guapo Daba todo el puto asco Si te daba Si te daba Tardos de maná Para el ultimo Repetirás El damage Para el primer Tardos Dejame probar Este item En Lux Ahora Puedes ver Mis stacks Se han usado Se han usado Es un item Es un item raro Es un item A mi no me termina De convencer Habrá que ver luego Porque no sé Si escala con AP Las hostias y tal Pero habría que verlo ¿Sabes? A ver A lo mejor lo tienes ahí Yo que sé Estás ahí en un En un dragón Un varón Esperando Pam Y de repente Yo que sé Metes un hostio No sé Es raro Un item rarete Con Evelyn No, a ver Si la cosa es que No, con Evelyn Puede estar bien Si el tema es Que tú Para cargar esto Necesitas 18 segundos Entero me refiero Entonces Si tú cuando vas a gankear Alguien Pasa ese tiempo Igual sí que le pegas Una hostia Pero que se descarga Con los minos Y con los monstruos De la jungla también A ver Tampoco creo que sea Un item Para que lo tengas Todo el reto Con los máximos stack ¿Sabes? Que te digo una cosa Que con dos stacks Solo Que son 6 segundos Ya le estás pegando 80 Que no está mal Mira otro de asesino Hay muchos De letalidad Loco Buah Cuidado con Senna Que igual Esto no sé Cómo funciona Lo de ego Matando un campeón Creas una estatua Tuya No sé cómo funciona Exactamente Cuando un campeón Al que le has hecho daño Muere En los últimos 3 segundos De que le hayas hecho daño Ganas 10 más 1 Por estatua Attack damage Durante 60 segundos Si te bajas Si te bajas A 40 Si te bajas Si te bajas Es un gugón No lo sé Que no he visto Es un gugón No lo sé Que no he visto Si es el apelido general Dejadme leer Attack damage So let's try to do Let's try to See those statues Cuando estará todo esto En el juego Ah mira hostias Está guapo eh La cosa es Va a haber cambios En las runas drásticos Porque solo he visto Que quitan el stockwatch Y te meten 3 elixires Igual sí Lo meterán No sé Y Ahí está mi estatua En base No sé si es Claro Las estatua se quedan En base Pero las estatues Están en base O están bocadas Es una puta mierda De item Terminus Este me parece Que está Muy bien O sea Este item Es muy tocho Porque se puede jugar En diferentes campeones Esto lo puede Esto un yone O sea El yone actual Que se juega En competitivo En top Que se pillaba Que seguro Que ese item Se lo han tenido que cargar O no Ah no Está aquí Joputa Odio este puto item Con toda mi alma El rompeortos Está aquí No sé si lo habrán cambiado Claro Esto hace su función También No está mal O sea Te da armadura Y resistencia Mágica 25 Y esto A más nivel Más te va a dar Ya no da resistencia Si rompeortos Bien Pero este item Es cojonudo Para el yone Está muy bien Y para alguna de cari También no está mal O sea Este item Por ejemplo Para un R Tampoco me parece Nada malo No está mal Yo creo O sea El 30 de daño Se aplica a la Q Ganas está defensivo Está en meditación No está mal Recuerda que el R Se ha jugado Con itens defensivos O sea Con la Bluebeel Que se jugaba Con el guantelete Con el corazón helado Full cdr Y tal Sin más Con Katarina Pues no está mal Tampoco con Katarina No es malo Es cierto que no es malo Para Jax también Obviamente Armour and magic resist And then dark attacks Grant you Armour penetración And magic penetration So this is I assume Some champions That can Attack a lot And fights Are going to be Pretty happy About it ¿Para qué quieres Attack speed con Earthreal? Bueno a ver Más que el attack speed Es lo demás Que no está mal O sea Creo que puede ser Hasta válido Habría que testearlo Luego si renta o no ¿Verdad? No sé Habrá que ver los itens nuevos Que tal le sientan a Earthreal Porque igual Se va todo por culo O no No sé Es un AD carry Más específico Creo que El AD carry Que más se sale De lo común A la hora De hacerse la build Me refiero O sea No sé si hay algún personaje Que se haga la misma build Que el R Lo dudo Luego tienes la Kaisa Que te lo haces Crítico AP Letalidad On hit Es en plan Dame por culo O sea No sé Quizá Corki A lo mejor Sí Aunque es verdad Que el último Corki Se lo hacía más Con el Con el Luden Con el Manamun Y tal A ver Para combo No es nada malo Este ítem Es muy bonito Pero 3k Para eso ¿Qué es esto? El Hexplat este Mucha vida 300 de vida Velocidad de ataque Y AD 30 de haste Para tu ultimate Que habría que ver En números Como de tocho es esto Parece bastante ¿No? 30 de haste Yo creo bastante ¿No? No está mal Cuando casteas el ultimate Ganas 35 de velocidad de ataque No está mal Hostia No está nada mal Espero que disfrutaras En Coría Un saludo Para Olaf Pua Hostias Para Olaf Para Irelia Es muy loco Si digo que incluso Para Joni También no está mal Joder Es que tú imaginas Con el Jon Cuidado No me va a hacer Ninguna troleada Realmente Tampoco Maestro G Es que A ver Realmente Para Darius Ya pero Para Darius Cuando casteas el ultimate Velocidad de ataque Bueno Si aplica la pasiva No está mal Ah Ganas velocidad de movimiento También No Ah Hostia No está nada mal Buenas noches Sergio Un saludito Un saludito Un saludito Pues un saludito Se viene Pain tanque A ver ¿Qué es esto? Este es el que os he dicho yo Me parece una puta fumada esto O sea Este ítem A mí Me mola O sea Me llama la atención No digo ni que esté roto Ni tal Igual luego es una puta mierda Pero me llama la atención 55 de AD O sea Lo que me sorprende De estos ítems Tan ofensivos Porque lo son En el papel Es que te dan mucha vida Este es el típico ítem Que debería ser 55 de AD Y letalidad Por ejemplo Pero te meten 300 de AD Por la cara O sea De vida Perdón Que es bastante CDR 300 de vida 55 de ataque El primer ataque A un campeón Te mete crítico 150% Más un 8% De la vida Que le falte Aparte te curas ¿No? Por la puta cara No está mal ¿Eh? Para Saquete Saquete te mete una Q Con esto Habría que ver Cómo funciona exactamente O sea Se aplica el crítico Esta a la Q Que ya mete crítico Y tal En plan Habría que verlo ¿No? Claro Te cura Pues eso Lo que te está curando Es eso Ah Espera tu momento O sea El primer ataque A un campeón Le mete crítico 150% Y te cura Te cura Vale Vida que te falte A ti O sea Me había rayado Yo un poco Con el concepto Está bien 55 AD 300 health 15 habilidades Y el primer ataque Contra el campeón Crits Jarvan con eso Está roto Te pego una hostia Jarvan de empapela Piensa que esto Es el primer ataque O sea Corregidme si me equivoco Pero primer ataque Significa ataque básico No es una habilidad ¿Entendéis? O sea Es ataque básico So Let's test it here You see Crit And the next site Attack is gonna be normal Me parece que está Está bastante bien 40 meses Con el cangrejo Culir Gracias Marta You can attack Multiple champions With it I wonder What the cooldown Is on this It's only ¿Cuánto cuesta esto De dinero? 3100 Es muy caro ¿No? O sea Es muy loco Claro Es que el ítem Es muy caro Es de los caros O sea Tienes ítems ahora De un valor De 2300 2600 Claro Que yo me estoy montando Mi propia fumada En plan Me compro esto con Kale O sea Con Kalein Perdón Te meto a la pasiva Desde un bus Te pego una hostia Que te vas a base Es que te vas a base O sea Tú imagínate una Kalein En línea con esto Me meto al bus Propego la pasiva Y te pego una hostia Porque piensa que esto Es solo Contra campeones O sea Es que no sé Nasus con la Q Es una fumada El Jin también Claro Que puede parecer Una trolada De los 300 de vida Pero es que Ahora mismo Como está el juego No lo parece tanto ¿Cuánto CD tiene? 6 segundos Nada Esto Esto yo creo que O sea Lo de los 6 segundos Lo van a quitar Me parece mucho O sea A ver Entiendo que quieren Que se jueguen Los asesinos O algo Pero 6 segundos O sea No penséis En O sea No penséis En En las teamfights Pensad también En la fase de líneas Si yo me compro Esto con una Kalein Cada 6 segundos Te pego una hostia Que te voy a empapelar O sea Es que Esto con la pasiva Lo vamos a testear ahora También 6 segundos Cooldown Per target So This can be Pretty nice 31 meses Como 3 Más 1 Campeonatos Del mundo Tiene Faker Un saludo Calvecro Te quiero Y Uuchat Shadowflame Puede ser Ahora mismo Es de los ítems Más caros Del juego O sea El ítem Más caro Del juego Es el gorro 3600 ¿Vale? Y luego Tienes ahí abajo Cositas de 3200 El Zonias Es una putísima fumada 3250 Que El Zonias Lo he visto yo antes Por El primero Costaba Menos de 3000 Creo El que era de tanque Lo han cambiado A 3100 Y ahora cuesta 3250 Es una puta locura El Shadowflame Me parece la polla O sea El Shadowflame Me parece una locura Lo del crítico Es la hostia O sea True damage Y magic damage Hace crítico A la gente Que tenga Menos del 35% Dealing 20% Increased damage So if you are low On HP Yeah This can be Pretty big Pretty big for Assassin For AP Assassin Maybe if you are Syndra I think Syndra Is gonna love this item Yeah Para Syndra Es una locura Con lo de ejecutar Y tal Let me try to crit With Lux With the ability Let her Get her below 35 Crit So Le acaba de meter 600 Con el puto ultimate Y solo tiene un hit En la P Porque el otro No es ni de la P A ver Lo van a tocar Lo tocarán algo Laran Supongo Yeah You don't want To be low When someone Has this item I think Syndra Extremely happy With this one Stuff like Veigar Probably too Champion that likes To one shot Leblanc Leblanc Is gonna be Really happy About this item As well Zonya's hourglass That has AP And armor If you look At Zonya's You can see It doesn't go From stopwatch If you try To find stopwatch Stopwatch is gone Stopwatch Es muy caro Has been removed From the game So I think This is This is actually Good news What do we have From the new items Yo soy de los partidarios De De que el stock Debería desaparecer Del juego Y menos mal Que lo han quitado Porque era de coña Hydra profanata Pone aquí Que es para WixClear Demoran mucho Los stats 60 de AD 18 de letalidad 20 de CDR Nada mal Y luego tiene Lo del cliff Los ataques Hacen 71 ahora mismo De daño A los objetivos Cercanos Para limpiar Waves Y tal Está bien Y cuando Lo activas Hace daño En plan No el doble Pero un poquito Más Y el daño Se incrementa Hasta 172 Si tienen Menos del 30% De vida No está mal Está bien Me mola El item Y creo que El último El item Sería Profane Hydra 60 de AD 18 de letalidad Y 20 de habilidades Tienes un tercer Hydra Que es Pero que Los otros siguen aquí O sea Esto es una Hydra nueva Tienen los antiguos Aquí también Odio Odio esta Hydra A mi lo de Tener que estar Cogiendo los stack Que mueres Y los pierdes Y tal Me da mucha pereza No me gusta La tema tiene activa De nuevo Mira yo tengo El brutalizer Que es As I can See Pretty much The same As Ravenous Hydra But it's just Worded differently So I'm not sure If there's any difference But we're gonna find out Oh it works like this So it's different Tiene mucho rango That's That's kinda cool So I guess If the target The other target Is not very close You can still Rock it That's very interesting For a Hydra Really cool concept And on active 3400 es carísimo Yeah You deal Yeah Oh a damage So it's like Stridebreaker type of thing Or God Drinker The increase is also Versus champions On low health So this time You're gonna be able To hit champions That have low health Extra hard Okay so Let's have a look At support items When you get that chest Here you have Like In this case You have the Choice of your support Item A ver a ver Espérate So Esto me interesa Los 5 items Extra hard Extra hard Okay so Let's have a look At support items When you get that chest Here you have Like Mira, mira A ver Void explosion Hace daño a un campeón Causa una explosión En esa localización Para él y a todo el mundo Haciendo Haciendo 50 Haciendo 50 Más un 3% De la vida máxima Como daño mágico Capado a 300 Contra monstruos En honest case You Ralentizar o movilizar A un enemigo Restaura vida Y da velocidad De movimiento Para ti Y todo el mundo 20 segundos Tenemos A ver este Después de usar una habilidad Tu siguiente ataque Se ve potenciado Y si es un campeón Le metes Spock weakness Incrementando el daño Que come En un 12% Si eres melee O 8 Si eres rango Eso para Pyke No es nada malo Por ejemplo Para Sena Si para Sena No está mal También está bien Yo supongo que es aquel Que se jugará Quizá Choice of your support item Blessing Blessing of the mountain Si eres bendecido Reduces el daño En un 40% Si eres melee Y un 25 Después de 2 segundos De haber recibido daño Cuando el escudo se rompe Metes una software Que ralentiza todo Esto es una puta fumada Esto para Leona y compañía Que cojones es esto Para tradear Loco en línea O cualquier cosa No sé lo que tardarás En pillarlo Pero yo te meto Un puto gancho Y O sea Es un Es como la corona Impostor Mini corona Por así decir ¿Sabes? Y aparte no te la pueden Proquear Bueno Si que pueden Desde lejos Pero ya me entendéis Que no te la pueden quitar No está mal ¿No? Ah mira Cada 15 segundos La tienes Bueno Esto está mal Creo que va a cambiar Debería de ser una locura ¿No? Debería No Debería Una burbuja Una burbuja azul Y con la otra Y con la otra Y con la otra gana 90% O sea 90 de MR Ah no Perdón 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 Daño mágico Perdón En el siguiente hit No está mal Está bien Me había fumado un porro Y hostia 90% 90% 90% Es una locura Está bien Para Yumi Bueno Para cualquiera De ese estilo No está mal No está mal O sea Lo mucho que te quiero No tiene sentido Besito Saludito A ver Yo es que veo aquí Cosas que están muy rotas He visto cosas interesantes De Para Para engage y tal Pero cuidado con los enchanter No quiero que se convierta esto En el meta de full escudos Porque me cago en tu putísima madre O sea Claro Tú imagínate con la Lulu Que le metes un escudo a alguien O con el Milio O con el que te salga de los cojones Que te ponga un puto escudo Y el trayo que te mete Es que Es gratis O sea Pénsalo fríamente ¿Vale? Un personaje que te mete un buen hostión Un Draven El que te dé la gana Da igual O un Lucian Le mete un escudo Y te la se en la cara La primera hostia que se coma 140 menos de daño Y te va a pegar un bofetón Que Y se incrementa en 90 ¿Sabes? No sé O sea Va a tratar de gratis Más luego el escudo que tiene puesto Es que no se lo vas a quitar Te digo algo Los ADK Seguirán siendo meta Y los asesinos no podrán matar a nadie Pues mal trabajo de rayos Quiero decir Si me metes 5 o 6 objetos De letalidad Orientados a A los asesinos Y no se juegan Estás haciendo mal Es lo que hay Un abrazo enorme Damage on the next hit So Definitivamente for enchanters Here we are dealing Ability damage to a champion Causes an explosion At their current location Also dealing base damage And max health magic damage So This is definitely for mages Then we have this item Slowing or immobilizing An enemy champion Restores health And grants you Movement speed Sir On tanky type of champions This is what you want to have Maybe something like Nautilus This is going to be nice You go in You get extra movement Speed to get out Or further going And then we have Blatsong After using an ability Your next attack Is enhanced With additional Physical damage On a hit If the target Is a champion You also Tengo una duda Cuando yo uso la Q De Senna La Q de Senna Te cuenta como un ataque básico Pero también me cuenta Como una habilidad O sea Quiero decir Si yo meto la Q ¿Se aplica el efecto instantáneo? ¿Entendéis lo que quiero decir, no? O sea Es rollo como Es como la trinidad Por ejemplo Con el real ¿Sabes? Si por ejemplo Este item Ed real Meto una Q Debería ser, ¿no? No es como Ed real Claro Es lo que yo pienso ¿Es como Ed real o no? Si, cuenta como skill Si, aplica sin Tiras W y Q Ya, pero no es cuestión De tirar W y Q ¿Entiendes? O sea No es cuestión De tirar W y Q Es cuestión De si te meto una Q A través de un puto minion Te pego una ostión Ese es el tema Sin tener que tirar una W Porque sí Porque esto Entonces no veas, ¿eh? Luden a tomar por culo Stowwatch A tomar por culo Demonic and Blaze A tomar por culo Corona la mierda Los dos únicos ítens Yo Es que creo que solo hay dos, ¿no? Que es Bueno, dos ítens De los que más se juegan, ¿no? Que es la Dusblaze Y el Proletcral A tomar por culo Le ha metido 800 No hay problema por eso The Tank El Chen Tank Que no se juega ni para atrás El Ryan Que es de lo más roto Que he visto en mi vida El Evans Road Que no está nada mal A tomar por culo La Gárgola A la mierda Y el Aegis Que es el que se hace con El escudo Que te da Los Stad y tal A tomar por culo Girarete, ¿no? Goredrinker A tomar por culo Divine Sander A la mierda Y la de Curry El Galeforce A ver El Rayon estaba roto, ¿eh? O sea, estaba roto Pero como su puticia madre En el momento en que Ese ítem Entra En la build El top El jungla Y el support Hostia, es de coña Es de coña A mí me gusta, ¿eh? Que el stock Se vaya toda por culo Te pones a debatir Y pedir opiniones A 8,400 platitas En el chat Pepo Eyerol A ver, un momento Da un momento A ver Me salió un anuncio No, no, no Palos, platitas, cnefokiu. Aquí estoy. A ver si lo hay pasado. Vale, a ver. Eh, deberán abrir el server en breves, eh. Tengo que... Bueno, os debo unas frutitas hoy, eh. No os preocupéis. Sé que ha salido de la encuesta y lo haremos, gente. Lo haremos, lo haremos. Voy a hacer esto por aquí. No, no, no. Os la debo. A ver, ¿qué es esto? T1 LOL, ¿qué es esto? 33, ¿me repites ese numerín? Un saludo, canicreto. Welcome back. Ah, lo he visto, sí, sí. Lo de coma lo he visto, sí. Lo he visto. 44.000 likes tiene, eh. Lo he visto. Por cierto, a ver. ¿Qué hay por aquí? Se viene Golden Road. Vamos a ver qué tal, ¿no? Parajo a la fruta, gente. Voy metiéndome al server, a ver. Bueno, eh, bastante interesante todos los ítems, eh. Y eso que el tío no ha enseñado ni la mitad, es lo que hay, eh. O sea, creo que han cambiado el 90% de los objetos. No es coña. La Warmo que está cambiada. Eh, el Liandry no lo ha enseñado tampoco, eh. El gorro creo que tampoco lo ha enseñado. A ver. Voy a intentar, a ver si puedo jugar. Quiero ver el campeón nuevo. ¿Se podrá jugar de support el campeón nuevo? Yo creo que seguro, ¿no? Tiene pinta de que va a estar roto de support, loco. A la 10 habría el server. Eh, es más support que mid. Ya la polla. Ya vas a trolear. Gente, me habéis visto a mí trolear en Corea. Te me he paseado, loco. Ok. Joder. La verdad es que las troleadas en Corea no han salido bien, eh. Nasus de AP, fail. El saquete de AP, basura. Ya no quise probar nada más. Ha tomado por culos en a spam. Y a correr. La pena. Hostia, qué duro. Aprendiendo el LOL con el ABU. Vuelven los buenos tiempos. A ver, voy a mirar. Si no está el server, me echo unas frutillas, ¿vale? Mientras. No funciona. La paz, loco, ¿o qué? No entiendo nada. Un saludo. ¿Qué? ¿Por qué no funciona ahora esto? Ah, se está bajando parche, eh. Estoy de adentro, cabrón. Estoy de adentro. Estoy de adentro y me la pela. Montamos unas partidas con los Canegra, creo que. No va aún. ¿Cómo que no va? Estoy dentro. Si no funciona, vamos a la frutilla, ¿vale? Pero... No va. Le quedan 10 minutos. Bueno, me echo una partida. Mientras, ya está. A ver. ¿Qué son las frutas?